A simple vista parecería un centro escolar común y corriente. Pero de este lado, el panorama es totalmente diferente y preocupante. Un centro escolar, decenas de problemas y más de una centena de alumnos en busca de un sueño. Los alumnos del centro escolar Cantón Santa Isabel no tienen donde correr o jugar. El único espacio que hay es el pasillo donde su maestra cariñosamente los dibujó la peregrina. Y sin techo ni canaletas no queda de otra que jugar bajo la lluvia. Se imparten clases desde parvularia hasta sexto grado, increíblemente en tres aulas. En primer lugar una división más estable ya que tenemos miedo que los niños y niñas se lleguen a golpear con ella. También que tuviéramos una canaleta mejor porque cuando los niños salen y está lloviendo todo se moja. Además queremos que por lo menos tuviéramos piso porque eso es muy sucio. Aquí tenemos la pila, los dos baños, uno para maestro y otro para alumnos. Que lo utilizan desde parvularia hasta sexto grado. Tenemos la bodega donde almacenamos pupitres, donde almacenamos libros y tenemos la cocina. El salón de parvularia es el único que se encuentra en buen estado ya que fue donado hace unos años atrás. Incluso el muro de la escuela no es de ellos sino de los vecinos. Los padres de familia con gran esfuerzo y sentimiento nos expresan lo difícil que es esta situación. La escuela necesita una ayuda más amplia ya que ellos requieren de una infraestructura mucho mejor porque si usted se puede fijar pues la escuela es muy pequeña. Los niños, el espacio de los niños realmente es muy reducido. Ellos necesitan una amplitud para que ellos se puedan desarrollar mucho mejor la verdad. A cuatro le quitamos uno, cuatro de dos quedan. Las necesidades son totalmente comprensibles. Los niños y niñas necesitan un lugar adecuado para recibir clases, la reparación de la infraestructura, un tanque de agua ya que constantemente hay falta de este servicio y no tienen donde guardarla en caso de emergencia. Y algo no menos importante es un espacio donde puedan jugar y correr, en fin, un derecho básico de todo ser humano, el sano esparcimiento. Con imágenes de Edwin Linares, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.